Se lo dijo en exclusiva a nuestro compañero Fernando Rozo. Vamos a ver esa secuencia. Simplemente preguntarle, ¿el jueves al parecer decide si sale de prisión su marido? Sí, el jueves. ¿Usted cree que debería salir? ¿Hay riesgo de fuga? Por supuesto, hay riesgo de fuga después de cinco años. Ni de destrucción tampoco. Una última cosa, ¿se pueden reunir esos 43 millones? Por supuesto que no, ¿quién va a pensar eso? Muchas gracias, Rosalía, muy amable.